¡Chu! ¡Chu! ¡Chao! ¡Ah! Vale, el cinturón Muy bien, protege cinturón Protege tu vida Tu seguridad Es muy importante Vamos a ir por dentro Bueno, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ya estamos en las Valencias Os voy a contar un poco así Pues este vídeo es un poco mis vacaciones de Semana Santa Llegamos anoche como a las 3 de la mañana Más o menos Nos acostamos a las 6, borrachos Borrachos, no, con una copa de vino Lo que pasa es que a esas horas A esas horas como que entra mejor Y quesito rico rico Yo creo que fue el queso lo que nos subió Y nada, pues vamos para el centro Y no tengo ni idea Es un viaje muy random, no tenemos ningún plan Ni nada, así que Vacaciones, descansar y para donde sople el aire Y mientras pues os lo vamos contando Así que Nos vamos viendo Bueno, estamos comiendo en En Lemongrass, que es un sitio al que Siempre venimos en Valencia Van a abrir ahora también en Madrid Es un sitio muy Muy pequeñito A ver el logotipo Uy, está súper pegado No hace falta que... o sea, me da igual Bueno, vale Este Bebida Y aquí lo que pedimos siempre son Udón Y a mí me gusta con salsa de cacahuete Y pollo Pero están todos muy ricos Os voy a enseñar los platos para que los veáis Estos son de salsa de cacahuete y pollo Y son... es un platazo Parece que no en la cámara Pero es un súper plato Es bastante grande Y te han echado más ¿Me han echado más? Tahuatas Y estos son de... De pollo y salsa de dostras Falta el plato de Peter Y por ahí está ahí Y ahora la pondremos también de comer ¿Vas a querer comer? Sí, ¿verdad? Estás ya en plan... ¿Qué pasa con vosotros? Es un poco tarde Y por ahí come... Roto al camino Y Peter, ¿qué vas a comer? Y te pide masticando Ya estoy comiendo Es el plato del mes Cada mes hay un plato así... Son brochetas de pollo Con no sé qué salsa Y arroz de delicia Muy bien, pues nada A mangiare A mangiare Uy, que tarde ¿Cómo haces el sol? No me acordaba ¿Curay? Toma, curay Toma Curay, yo estoy flipando Sí, chito, aquí Punto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a comernos un helado de cocido o algo así Lo juro Ahora os lo enseño Es un sitio que es muy típico aquí en Valencia Yo no es que sea de aquí Pero es típico Me lo dijo Peter una vez Que tampoco se te aquí Que tampoco de aquí Y hay helados de... Creo que hasta de chorizo, ¿no? Es helados súper raros Sí, sí, sí Vamos a ver, a ver A ver de qué va eso No sé, chico y cosa Oreo Y según donde chupas Sabrá una cosa o sabrá otra ¿Vale? Venga, vamos Oreo Y ya se me ha olvidado Ah, es Salva Negra No había de judías Ni cosas de estas Había de gazpacho Había de gazpacho Y de gin tonic Y cosas así Que han salido De... Drinky drink ¿Y el de donut? El de donut El de... Vine Y no sé Ah, y te has desenfocado A ver Toca la pantalla Espera Y ahora Es que me borro yo solo Para no salir ¿Está rico? De 1 al 10 ¿Cuál de...? Espera, espera que te... Ah, ahora Tengo que decir Si sabe a Selva Negra Nunca se está en Selva Negra Este, no Te iba a engañar Te iba a decir He estado Pero no Me he comido la tarta Era mi tarta de cumpleaños Todos los años Mi padre siempre compraba Tarta de Selva Negra Y esto no es Selva Negra A ver el de Oreo Podemos irnos No me sabe mucho Oreo ¿Tú qué opinas? O sea, la chatella o algo así, ¿no? No sabe tanto Oreo Te he dejado un sabor Tía mejor al final Pero no como cuando te tomas Un helado de Oreo Ha sido todo mentira Pero me lo voy a comer igual Pero vendremos otro día Ahí A la horchatería No sé, veo si se veo No, espérate Me vamos a ver Ahí, a la horchatería de Santa Catalina A bebernos una horchata auténtica, auténtica Con sus fartones Y este, enséñalo Para que, no sé No, me ha decepción No tenían garbanzos No tenían helado de cocido Era lo que yo quería probar Como fuera madrileña Oye, pues sí que estaba El de cocido, ¿dónde se le da? Al de grabar Está detrás Y ya se para Y ya se para Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué me he comprado? Yo lo sé. Y las demás también. Preguntadnos, preguntadnos que lo sabemos. Pueden hacer spoiler. Y yo son cosas para mí y para mis compañeras. Y pues mi primera. Pecadora, eres una pecadora. De la paradera. Bueno, ya estamos en casa de Peter. Estamos en casa de Peter. La verdad es que está guay el día porque hemos estado paseando por el centro y demás. Luego hemos estado casi toda la tarde con Arro, viéndola, viendo la tienda. Swacheando y todo. Tenía ahí unos cuantos encargos de amigas. Y cuando he pagado ha sido como... Madre mía. Se me ha ido un poco. Ya os lo enseñaré, pero han traído un montón de cosas nuevas. Y me gusta mucho ir a esa tienda cada vez que vengo a Valencia. Así que nada. Creo que vamos a cenar. Es pronto. Son las 10. Es pronto, relativamente. Pero yo ya me he puesto en pijama. Me voy a desmaquillar ahora. Y nada, vamos a cenar. Y yo creo que luego echaremos una partidilla al wow o algo de eso. Porque normalmente jugamos en la distancia. Pues hoy que estamos juntos, pues jugaremos juntos aquí. Si luego hay momento friki, os lo enseño. Bueno, pues aquí estoy en manga corta. Hoy es viernes santo. Voy a dar un paseíto con curai. La verdad es que se está... Se está... Súper a gusto. Esto es increíble. Vamos, gordi. Así que paseíto. Y no sé, porque como no tenemos planes, pues nos acercaremos hoy. Que lo veremos viendo. Mariflor. Olorcitos nuevos. Bueno, ayer como pudisteis apreciar, yo no jugué al wow. Estaba muerta de cansancio. Estaba cenando y estaba en plan... Que me quedaba frita. Así que me fui a la cama. Pero ellos sí estuvieron jugando hasta las 4 de la mañana. No sé. El caso es que estoy descansando un montón, que me hacía falta. Y nada, no sé qué contaros. Es que como no sé ni lo que voy a hacer ni nada... Todo lo que pequé ayer, pues ya os lo contaré en un vídeo de últimas compras. Y poco más. Ladies and gentlemen. Vamos a ver qué hacemos hoy. Coray, guray. Esto es vida. Está un poco de fresquillo. Está aquí quiere, pero no se fía mucho. Ya está. Ya lo hemos perdido. Ya está. ¡Ay, ay, ay! Pero bueno. ¿Ya te has bañado? Pero bueno. ¡Ay, ay, ay! Tiene que estar fresquita. Hola, curay. ¿Has venido porque pensaba que iba a sacar otra cosa de la mochila para ti? Sí. Hola. Te hay que enseñar los desayunos tan ligeros que estamos haciendo aquí. Que Peter nos quiere cebar. Bombas de chocolate. Seguro que se llaman así. Bombas de chocolate. Empanada de jabón, llori y queso. Bollos, como si se fuese a acabar el mundo. Chocolate artesanal con almendra, se va a decir. Con almendra. Para hacer patumaca. Jabocico, lomo. No lo hay. Confiesa. ¿Nos vas a comer después? Sí. ¿Nos vas a guardar para invierno? Sí. Lo sabía. Muy mal. Esto del palo no lo controlo yo mucho. No. Es un palo. Un palo. Hoy es sábado. Ya va quedando menos de vacaciones. No. Queda la mitad todavía. Queda la mitad. Tú piensa que queda la mitad de las vacaciones. Hoy va a ser un día de compras. Bueno, las horas que son ya, porque nos estamos levantando a mi tarde, pues te levantas, desayunas y te vas a comer. ¿Y vosotros? Sí, lo veré está madrugando más. Y Kuray también. ¿A que sí, gorda? ¿Dónde estás? Aquí. Hola. Pues hoy, nada, vamos a comprar todos cosas. Kuray. Pero cosas súper necesarias. Kuray se va a comprar una pipeta. Porque como aquí ya es verano prácticamente y estamos saliendo al campo, pues para evitar los bichitos y esas cosas, vamos a empezar a ponerla a la pipeta ya. Rubén se va a comprar una cazadora de entretiempo. Y unas sudaderas, unas camisetas y Dios sabe qué, porque con Peter pues renovará armario seguramente. A Peter algo le caerá, claro. Porque ya que va a mirar... La idea es una cazadora, chaqueta o algo, lo demás, no sé. Para lo demás, Mastercard. Claro. Yo no lo sé. Yo ya compré el otro día a Naomi. Pero no era para ti. Alguna cosa sí. Era un encargo. Sí, pero al final algo cayó. Es que siempre cae... ¿Ves? ¿Ves cómo siempre cae? Por eso... Siempre cae algo. Por eso tengo tantas cosas, porque si vas a Naomi, comprame... Y al final caes tú también. Pues no sé. Si cae algo bien, de Naomi ya no, porque ya me he llevado a media tienda, ya no puedo comprar nada más. Del resto, pues daremos una vuelta por el centro de las Valencias y ya veremos. Ya veremos lo que toca. Y nada más. Como siempre, os iremos informando. Que no tenemos light. Caroline. Hágase la luz, Caroline. Bueno, estamos en Naomi, que ya... Caroline está haciendo caja. ¿Qué tal el día? Bien. Muy bien. Súper bien. Muy soleado. Muy soleado. Es que en serio no es el bebé. Pues nada, solamente daros las gracias a todas las que me habéis venido a ver, de un montón de sitios de Granada, de Burgos, de Madrid, porque aquí estamos los madrileños, es que no se me ve nada. Que muchísimos besos, que de verdad que me ha hecho muchísima, muchísima, muchísima ilusión y que... Aunque es que así parece que estoy... Que soy un cadáver, mira. Mejor así. Así. Oye, así, así. Que aunque os dé vergüenza verme y saludarme, no os podéis imaginar la vergüenza que me da a mí. Porque pongo esta voz y todo para hablaros porque me da mucha vergüenza. Pero es que me lo he pasado muy bien y de verdad que muchísimas gracias que os llevo la patati siempre. Y nada, ahora nos vamos a ir por ahí a cenar. Pues yo tiene hambre a la noche patata. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vamos a cenar! Y tú, ¿y tú quién eres? Yo soy Bea Sornis. Ella es Bea Sornis. La de los cafés. La de los cafés bonitos. Mañana veremos alguno de esos cafés. Por aquí, otros dos amorzoters. ¡Hola! ¿Quiénes sois? ¿Y tú quién eres? Yo, bueno... ¿Cómo te llamas ahora? Gracias a Peter. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Yo soy... V.S.M. Bien. Gracias a Peter. Genka 82, Genka con trencas. Lo pondré por aquí. Estaban de oferta las casas y se les ponen a poco a todas. Y ella es la compañera de Arro aquí en la tienda. Sí. ¿Podéis invadir las preguntas de... ¿Pierre Nebel? ¿Ya, ya? A tope. Esto va a ser la muerte. ¿Qué más? Aquí están mis amores. Hola, amores. Hola. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Hashtag curra... Curraí. Curraí amor perruno. Pero eres tú, man. ¿No? Sí. Este no sabe mojénez. Hola, soy Peter y este es un pack. Es un videoblog pack. ¿Un videoblog pack? Y esto es hashtag desconocido y... Y yo, su mayor fan. No, esa que es. Arroba Sarayalma. Arroba Sarayalma. Hashtag, soy superfan. Hashtag, momento fan. Hashtag, me muero de amor. Y yo me estoy poniendo de vergüenza. Y ya está. Ahora ya sí, nos vamos a cenar. No, no, no. ¡Mucho, mucho! A ver, ¿qué le enseñas? A la vuelta. Y ahí mi barco con un buen mastil. Ya soy malísima, ¿qué es esto? ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Cocú! ¡Cocú! ¡Viví! ¡Ay, vale! Sí, sí, sentadlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!